Acaba de salir esta noticia, ¿vale?, de que alcaldes, concejales y diputados del PP piden un congreso extraordinario para elegir a un nuevo presidente y destituir a Pablo Casado. Yo creo que es el momento para que veamos o escuchemos las declaraciones que ha dado esta mañana Casado. Han sido en la COPE, ¿no? Yo tengo aquí dos minutos cincuenta, pero creo que la entrevista habrá durado más. Pues que el señor ha dado más penica que otra cosa. Vamos a ver. Estoy decepcionado, pero con la conciencia muy... La verdad es que estoy muy sorprendido, muy decepcionado, pero con la conciencia muy tranquila. Yo tengo que empezar diciendo que lamento mucho todo lo que está pasando. Hombre, yo me creo. Me creo que lo lamentes, Pablo. Me creo que lo lamentes. Me creo que lo lamentes, porque te han hecho una jugada que, vamos... Te han adelantado por la derecha, luego te han hecho una bicicleta y se te ha ido por delante, tío. Te ha amagado cuatro veces, te ha hecho un caño y se han pirado, ¿sabes? Se lo lamento mucho, ¿no? Hombre, no. Yo también lo estaría lamentando, tío. ¿Tenías ayer a 500 personas delante de la sede de tu partido pidiendo tu puta dimisión? La entrevista completa de Carlos Herrera. Buenos días, Carlos. ¿Son estos los peores días de su vida política? La verdad es que estoy muy sorprendido, muy decepcionado, pero con la conciencia muy tranquila. Yo tengo que empezar diciendo que lamento mucho todo lo que está pasando y soy muy consciente del daño que esto hace a la imagen del partido en un momento en el que los españoles necesitan una referencia muy clara como alternativa a un mal gobierno y en un momento en el que la política tiene que ser un instrumento, un mero instrumento para mejorar la vida de los españoles que tienen. Es que me estáis poniendo lo de Rodamo. Salió mal, pero salimos bien. Rodamo. Muchas gracias, Jux16. Tienen muchos problemas y que nos pagan el sueldo para resolvérselos, no para crearles problemas nuevos. Por tanto, lo que tengo que decir es que yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco personalmente. Yo jamás he retirado mi apoyo a Isabel Díaz Ayuso. ¿Flip más cómodo está poniendo Rubén en su canal de Twitch ahora mismo? No, tío. No, 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 no. No empecéis con estas cosas. No me interesa nada. Eh. Vamos a boldemortizar todo lo relacionado con la formaldemocracia, ¿vale? Voy apoyando. Eh. Cualquier persona. Eh. Chicos, moderadores, gente con espadas. Cualquier persona que entre en el directo hablando de lo que están diciendo por ahí, lo que están diciendo por acá, mira lo que han dicho Rubén, mira lo que es tan tal, es que eres una user, eres un tal, es que estás vendido, comprado y cualquier mierda de estas. Permaban. Permaban. Señores de la espada, mis pitbulls, permaban. Vale. Me sí que cargar a Ayuso salió mal, pero estamos bien. Rodamos. Sí, tío, paso, tío, porque si encima están directo, van a entrar no sé cuántos y van a estar pinchando y no me apetece, tío, ni me interesa ni tengo el menor interés en lo que están pasando en los confines de la auténtica democracia, ¿vale? En los confines de la auténtica democracia que pase lo que tenga que pasar y que critiquen a quien tenga que criticar. Ahora nosotros estamos con el bueno de Pablo Casado, que buena la que tiene encima, buena la que tiene encima. Desde hace 17 años, no solo para presidir la Comunidad de Madrid, sino para otras seis responsabilidades políticas, de lo cual no me arrepiento y estoy muy satisfecho de la labor que está haciendo al frente de la Comunidad de Madrid. Y yo jamás he dicho a Isabel, ni en público ni en privado, que no contara con mi confianza para presidir el Partido Popular de Madrid. A mí ya me ha enviado algún susurro los tolerantes. Bueno, pues muchas gracias por los bits, Ilex Carlos. Sinceramente creo que es algo muy secundario para la gestión que está desarrollando en la Comunidad Autónoma y el auténtico reto que tenemos para volver al Gobierno de España. Y por tanto, pues todo lo que escuché ayer creo que, bueno, pues no es verdad. No ha habido nada de lo que ayer se ha comentado y estoy encantado de poder dar la cara, como siempre he hecho, y responder a sus preguntas. Claro, muchas. Pero tío, Casado, tronco. Pero tío, Casado, tronco, que os os ha caído con el cochecito del helado. Yo hasta cierto punto pensaba que Casado había sido tan cobarde de poner a Teodoro García Egea como escudo humano, por si acaso la cosa salía tremendamente mal, poder quitárselo de encima simplemente a él y decir, bueno, ha sido un poco cosa de Teodoro, ¿vale? Es que es una mala influencia. De esto típico de que cuando te pillaban las ratas miserables a las que en el instituto y tal, pillaban, no, es que mi amigo, ¿sabes? Fue mi amigo el que me convenció para hacer esta travesura, tal. Yo no quería hacerlo, pero es que la presión de grupo, ya sabes. Casi empezaría por el principio. La señora Díaz Ayuso dice ayer... Que puede ser, ¿eh? Te imaginas que sale dentro de un futuro ahí, bueno, Teodoro me engañó... Primero, no me extrañaría, ¿eh? O sea, me lo podría llegar a creer. Que Teodoro, con lo pedazo de víbora que parece, sea el que tenga todos apretados por los huevos. A mí me han... Joder, es que esto parece... Cuando os estoy diciendo esto de a mí me han contado... Pero sí es cierto que a mí me han contado que el Teodoro este es muy bicho. Y es un tío que iba por ahí rollo matón. Rollo te amenazo con esto, te saco esto... Era un tío que quería tener como controlado a todo el mundo, por lo visto. Y iba por ahí amenazando y de matón por el partido. El otro día me dijo... A mí me han contado esto, cogerlo con pinzas. Porque lo estoy diciendo a partir de alguien que me lo ha dicho que... Madre mía, la fuente es tú. Madre mía, madre mía, el objective aquí, tú. En su comparecencia, que usted en una... La vieja del visillo somos aquí. Me han contado, a mí me han dicho... No, pero me lo ha dicho una fuente en la que confío. En el fondo lo conocéis vosotros, en el fondo, pero bueno. Si algunos, no lo pongáis en los comentarios, pero algunos yo creo que pueden más o menos entender quién es. La reunión que mantuvieron le exhibió un dossier que le había entregado Moncloa. No especificando si era el señor Bolaños, el señor presidente del gobierno. Oye, ¿por qué vais tan lentos? En la que se le ponía en alerta sobre irregularidades en torno a un contrato en el que figuraría su hermano como intermediario. ¿Compró el material de Moncloa? ¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento? No, no es verdad. A mí me llega una información a finales de verano. Bueno, es verdad que con datos fiscales y bancarios. Por tanto, se podía inferir que venía de alguna institución pública. Pero eso es lo único que yo transmití, imagino. O sea, fíjate. Aquí Pablo Casado admite que a él le llegan datos fiscales y bancarios. Entendemos que del hermano de Ayuso. A ver, a ver qué continúa diciendo. Porque es que esto se llama... Esto se llama meterse en camisas de once varas. ¿Vale? Es la definición gráfica de meterse en camisas de once varas. Sino que esto tendrá información de entidades públicas por cuanto a que la información que tiene de posibles transferencias con conceptos de intermediación y también datos fiscales, bueno, pues no obra en poder de cualquier persona. Esa es la única vinculación que yo hago a título personal de dónde pone esa información. Pero en estos casos lo que nosotros siempre hacemos es cuando viene una información de una posible irregularidad. Algo que incluso creo que es necesario, que tengamos esos procesos previos en los partidos a que actúe la justicia para que cualquier funcionario o cualquier afiliado, si hubiera una irregularidad, la pueda... Pero todo esto es como la racionalización del montarle a esta señora una investigación interna a partir de unos supuestos datos bancarios y fiscales que supuestamente le habrían llegado del hermano de Ayuso. Vamos a ver, es que esto antes, claro, lo estaba hablando con Guadalupe que me había dicho al final de todo esto, me había dicho, vamos a ver. Lo que ha reconocido hoy Pablo Casado en la entrevista con Herrera sería la comisión de varios delitos según sus declaraciones. El puntual de Atarri me dice, más o menos, ha dicho que desde la Moncloa, que no él, sino que desde la Moncloa, desde una administración, ¿vale? Dice que esto a él le llega desde una administración, le llegan datos fiscales y bancarios del hermano de Ayuso. Esos son datos sensibles que la administración no puede felicitar si no es con orden judicial. No se lo ha dicho que le llegaron estos datos, sino que los usó para confrontar a Ayuso semanas después. Se los guardó cuando lo que tiene que hacer es informar a Fiscalía. Y es que sería este delito en concreto, y esto de aquí, que lo vamos a leer ahora mismo. Dice, el particular que aprovechare para sí, o para un tercero, esto es el artículo 418 del Código Penal. El particular que aprovechare para sí, o para un tercero, el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad, será castigado con multa del tanto al triplo del beneficio obtenido, facilitado, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, oídos públicas y el derecho a bla, 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 bla. Y luego decían... Bueno, aquí está el artículo entero en cuestión. El particular que aprovechare para sí, o para un tercero, el secreto de información privilegiada, será castigado con multa al tanto al triplo del beneficio obtenido, facilidad y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, o ayudas y tal, a gozar de los beneficios y tal. Trotar a grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de unos seis años y tal. Pero esto, básicamente, es lo que estaría admitiendo Pablo Casado en una entrevista de la COPE, que básicamente es lo que estaba haciendo. La transmitirá a su partido, para evitar cualquier caso de corrupción. Pero siempre lo hacemos con justicia y sin afán inquisitorial. Primero preguntamos a los afectados. Y no, lo hacemos siempre desde un sentido de la justicia, la solemnidad, sin afán inquisitorial. Vale. Para recabar esas pruebas. Y si hay alguna prueba convincente, por supuesto, lo remitimos a la Fiscalía y se inicia un procedimiento interno para depurar responsabilidades. Como decía, en este caso, yo le pido a Ezevedad Ayuso que venga al despacho, no para hablar del Congreso de Madrid, como dijo ayer, sino simplemente para hablar. Hablamos de muchas cosas, llevábamos sin pernos todo el verano, y al final le digo con absoluto respeto y además con pesar, porque yo conozco a la familia. Lo hacemos con justicia, Teo y yo. Sí, Teo y yo tenemos un sentido de la justicia muy arraigado, ¿eh? No lo hacemos... A mala nunca fue. Y digo, oye, me ha llegado esto, me preocupa mucho, por favor, entérate y dime si es cierto y qué se puede hacer. A lo que ella me dice, bueno, pues no te preocupes, que recabaré la información y te lo diré. El caso es que esa documentación, esa respuesta no viene y ya después de la Convención Nacional, la siguiente reunión que se produce es con el Secretario General del Partido. No por nada, sino porque es el representante legal del partido para esas cuestiones y allí tampoco se contestan a esas acusaciones. Y entre medias, que es nuestra sorpresa, pues la única respuesta que hay por parte del entorno de Isabel Díaz Ayuso es pedir que se anticipe un Congreso. Seis meses antes, lo cual, bueno, pues, insisto, yo no digo que no se vaya a celebrar y que no se presente quien quiera, y lo digo siempre. Solo dije, bueno, y si es posible, y si se ponen de acuerdo el alcalde y la presidenta, pues mejor que mejor, pero yo no me voy a meter. Pero, claro, porque vamos a... Yo no me voy a meter, dice. Anticiparlo justo cuando se ha pedido información. Mi obligación es no hacer un proceso electoral orgánico cuando hay alguna duda, que yo creo que es muy fácil que se hubiera resuelto y a día de hoy se puede resolver. Pero una información con datos personales, ¿puedo saber quién se la administró? Sí, esa información... Son datos personales, es una información que además, yo lo primero que hago es comunicarlo con ella, hablarlo con ella, pero luego es verdad que tenemos conocimiento a lo largo de los meses que esa información también la tiene medios de comunicación. Y que esa información también la tiene la oposición. Porque hay que recordar que un mes después se solicita una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Esa comisión de investigación es rechazada, pero se reconvierte en un pleno extraordinario y monográfico sobre corrupción, en el que usted recordará que los cuatro grupos de la oposición, incluido Vox, que es el que pide ese pleno extraordinario y monográfico sobre corrupción, hacen referencia a este tipo de contratos. Por tanto, no es una cosa que eso no llegue al Partido Popular y no es algo que no estuviera circulando todo el tiempo mi obligación. Porque yo sé lo difícil que ha sido para el Partido Popular y para otros partidos las faltas de ejemplaridad, las conductas irregulares, es pedir esa información y la obligación de la persona a la que se lo pido hubiera sido responderme con datos y con certezas. Lo que pasa es que una información que viene con datos relativos a tributos o a ingresos y a declaraciones solamente puede venir de una fuente oficial, teóricamente que es quien conozca. Sigue sin decirme quién se lo filtró. Porque la información sigue yéndose por petenedas. Sigue yéndose por petenedas. Y evidentemente no ha dicho quién se lo filtró. La información no viene de una persona determinada. Este tipo de informaciones llegan a la sede nacional, muchas veces por personas de la propia administración involucrada. Aquí es donde dice que esto habría venido directamente desde la misma administración. ¿Qué es lo que dice el particular que aprovecharé para sí o por un tercero? El secreto de la información privilegiada que obtuviera de un funcionario público a autoridad será castigado con multa tal que rollo de señor. No sé si este tío era consciente de lo que estaba diciendo en la misma entrevista o estaba un poco ya, joder, no paras de preguntarme, pues te tendré que decir algo. Porque a mí, explícame, explícame, Pablo Casado, si tú estás diciendo que a ti te llega una información de datos bancarios y fiscales del hermano de Díaz Ayuso, que me digas que viene de la administración y tal, y que tú ahí lo que haces es iniciar como una comisión, ¿no? De rectitud para investigar realmente, que le preguntas a ella, oye, estos datos que me han llegado de... Lo hizo un mago, ¿qué es esto? Es que no lo entiendo. Es que, a ver, entenderás que las explicaciones que está dando pues son un poco de aquella manera. Es torpe hasta para esto, tío. O sea, mira que no traerse esto más o menos bien aprendido, tío, y saber que lo que estás diciendo aquí es la admisión de un delito... Recabar las pruebas internamente. Yo creo que es importante a la hora de exigir la ejemplaridad y de tener la honrabilidad por bandera ser justo, pero no justiciero. Yo quiero tener esa información y creo que es algo además bueno para la credibilidad de una formación política que aspira a recibir el apoyo de los españoles para gobernar un país. Pero simplemente lo que se pide es que se den esos datos. Las informaciones llegan, ¿no? Dice el Rafix. No, estas informaciones me llegan a mí. Como si fuese el flautista de Hamelin y las informaciones fuesen ratas o algo así. Entraron andando en tu despacho. ¡Ay, hola! Soy las informaciones sobre las cuentas fiscales y los números del hermano de Díaz Ayuso. ¿Qué tal estás? Te llevaron por globo, tío. Por Delivero. ¿Cómo fue aquello? Te vino en el Uber Eats con tu menú del día. Es que además ayer ella confirma. El clip de Word, tío. ¿Os acordáis del clip de Word? Que tenía ojos y patitas y iba por ahí. Pues yo creo que va por ahí, tío. Que pudo haber alguna colaboración de su hermano en una contratación de un procedimiento de emergencia para la compra de mascarillas. Esto no es verdad que sea algo contra la familia de nadie. Jamás lo harían. Esto es algo sobre una persona que ostenta una responsabilidad política por ser del Partido Popular. Por tanto, esto es una petición de información por la labor que hace Isabel Díaz Ayuso. Bueno, en cualquier caso, aunque no me dice usted... Casado y Egea llevan años urdiendo un ardido en el que pase lo que pase, ellos van a ser lo peor parados. Son tontísimos, todavía terminan la cárcel por garrulos. No me extrañaría, tío. No me extrañaría. Que sus fuentes sean privadas. Por eso, cuando ha salido esta información de que alcaldes, concejales y diputados del PP pidieron un congreso extraordinario para elegir a un nuevo presidente y destituir a Pablo Casado, yo no sé cómo van a sobrevivir a esta, la verdad. Tengo mis dudas. Eso es evidente. Pero sí me desmiente que fuera el entorno de la Moncloa o de la administración que controla directamente la Moncloa. Absolutamente. En cualquier caso, yo lo he dicho en el vídeo de hoy y estoy convencido. O sea, Pablo Casado ya ha perdido. O sea, el rollo de puede ganarle la guerra a Ayuso, pero sus victorias se pueden contar hasta ahí. Y puede ganarle a la guerra a Ayuso porque controla todos los órganos del partido, tiene toda la estructura de su parte, vale. Si tiene los suficientes apoyos desde dentro y tal, puede hacer las argucias que haga, y ser lo suficiente tenaz como para vencer desde dentro a Pablo Casado, evidentemente en ningún contexto que requiera de ningún tipo de votación por parte de los militantes ni de absolutamente nadie. Yo entiendo que ahí puede ganar Pablo Casado. Es el único lugar, el único espacio donde puede ganar ahora mismo Pablo Casado. Pero de puertas para afuera, después de haberse la cargado, porque solo podría presentarse a las elecciones después de haberse cargado Ayuso en estos momentos de la película, ¿cuáles son las opciones de este señor? O sea, ¿quién esperas que te vote, tío? ¿Quién esperas que te vote? Lo decía en el vídeo de hoy, tío, en plan de, tío, puedes ganar a Ayuso, pero es que en el caso de que ganes a Ayuso no vas a ganar a Vox. O sea, es que te van a pasar, o sea, es que te vas a efermester tu puto partido, tío. Pero tal cual. Y de hecho le voy a decir una cosa. Bueno, después de esto que ha pasado, quizá que interpreta en esta conversación que yo estoy refiriéndome a fuentes oficiales, cuando yo lo que estoy diciendo simplemente es que... Tiene una cara de Albert Rivera que no puede con ella ya. ...debe venir de alguien que tiene una información que solo pueden tener organismos oficiales. Sucede algo estrambótico, parecido a lo que me imagino que me preguntarán ahora mismo sobre esta falsedad de los supuestos espías. Y es que desde la Puerta del Sol se nos dice que ese supuesto dossier de la Moncloa se les ha dicho en Moncloa que se lo hemos pasado desde Génova y que entonces eso sería gravísimo. Bueno, esto me lo dice a mí directamente por mensaje la presidenta de la Comunidad de Madrid, a lo cual yo por supuesto ni contesto. Y llamamos directamente a la Moncloa, que nos dicen que eso es absolutamente falso. Es decir, esta preconstitución de pruebas y esta involucración de organismos, en vez de dar la información de lo que se está pidiendo, es algo que a mí me sorprende aún más. Porque claro, que a mí se me diga como presidente de un partido, una presidenta autonómica. Esto que se me dijo que venía de fuentes oficiales... Vamos a ver, yo te explico, ¿vale? Vosotros recibís una información que no podéis contrastar. Esta es la película, yo creo, que ha sucedido, ¿vale? Vosotros recibís una información del hermano de Ayuso que no podéis contrastar y que no tenéis forma humana de contrastar. Vosotros queréis tener a Ayuso controlada y bien controlada. Entonces, en ese momento, Ayuso por su parte os está intentando presionar para adelantar el Congreso de Madrid porque quiere ser la presidenta del Partido Popular en Madrid. Y vosotros no queréis eso porque le tenéis miedo. Porque es una figura que está en ascenso, es un fenómeno político que está en su momento dulce porque prácticamente tiene todo el apoyo de la militancia y tal y os da miedo. Y veis ese talento y os sentís amenazados. Y no sé si será un juego de egos, de envidias o lo que sea. Y vosotros con la información que tenéis del hermano de Ayuso, en lugar de decir esto tiene cero validez o algo así, como no podéis comprobarla, porque no, no, no podéis comprobarla, o incluso a lo mejor os compromete esa misma información, intentáis tirar con el tonto de K. Romero lo que es que intentáis tirar con el tonto de K. Romero de una agencia de espías, de una agencia de no sé qué, de una agencia de investigación a ver si ellos os pueden dar las cuentas de la hermana de Ayuso para así poder confirmar la información que a vosotros os habían pasado y poder decir, voilà, aquí lo tenemos, la tenéis fichada por los huevos. Porque no solo nos ha llegado esto por esta información, sino que a través de nuestras propias investigaciones también lo hemos conseguido. Y ahora tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ahora tenemos, consiguiendo, corroborando esta información con unos investigadores privados, tendríamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cogida por las pelotas. Y lo que ha pasado es que esta información se filtró a Almeida y Almeida, en algún ejercicio de, yo qué sé, tío, de compañerismo de lo que coño sea, coge, o de entender que el caballo ganador en este caso lo tenía Isabel Díaz Ayuso, coge y se lo dice Isabel Díaz Ayuso. Le dice, oye, estos maulas están buscando investigarte y sacar las cuentas de tu hermano y no sé qué mierdas. Y entonces Isabel Díaz Ayuso le dice, oigan ustedes, ¿qué coño están haciendo? Y aquí es donde explota todo. Y aquí es donde explota todo. Y habéis quedado como el culo. Y habéis quedado como el culo. Porque primero, claro, el investigador privado, y por eso Carromero dimitió ayer. O sea, ¿por qué dimite Carromero? ¿Por palacios? Por cierto, me han comentado que era muy probable que, si no era hoy, era estos días, se acabase filtrando las palabras que habría tenido... Pervil, muchas gracias por la suscripción. Las palabras que habría tenido Carromero con el detective privado intentándole pedir información o que buscase información del hermano de Ayuso en este caso. Algo que era ilegal. Que era lo que os dijo el detective en cuestión. Oiga, es que tú no puedes ir a un agente de investigación y pedirles, oiga, ¿me puede usted, por favor, investigar si fulanito tiene sus cuentas en orden y qué es lo que cobró en este año, en estos tal, no sé qué? No, no pueden, porque es ilegal. Yo no puedo pedir a Menganito que investigue a Juan, ¿vale? A ver cuáles son, que me pase su tabla de ingresos de todo un año. Dice, me investiga, yo creo que es lo que ha pasado, ¿vale? Les han descubierto con el carrito del helado, estaban intentando jugar estos al rollito Deep State, ¿sabes? Super cloacas, somos increíbles, y ni a eso han sabido jugar, tío. O sea, demasiado patético para ser verdad. Es una pena no poder pasarme más por aquí, pero aquí tienes mi dinero, no me pierdo un video de YouTube y tengo suscrita hasta a mi abuela a tu canal. Quiero mi puñito patriarcal. El multitask, muchas gracias por tu suscripción y muchas gracias por suscribir a tu abuela al canal. Es bonito por tu parte. Yeray15, ha sido una mala jugada. En vez de aprovechar su imagen para hacer que el partido suba como la espuma, lo que hacen... Es que era lo que tenían que hacer. Yeray15, muchas gracias por los bits. Y Teo dice... Hola, soy Teo, el de los dibujos en libros infantiles. Por favor, dejad de confundirme con el señor maquiavélico extraño S. Gracias. Muchas gracias, Teo. Muchas gracias por la adoración. En lugar, tío, lo único que tenían que hacer era coger a Ayuso y utilizarla básicamente de bandera. Para absolutamente todo. Coges al activo más popular de tu partido, que encima es uno de los mayores fenómenos políticos o fenómenos políticos dentro de la derecha en España en los últimos 15 años, la coges y la utilizas para absolutamente todo. Y vas con ella, tío. Para arriba, para abajo, izquierda y derecha. Y ya está. Era lo que tenías que hacer. Meterte en rollitos internos de estos de... Y la haces presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. En Madrid. Estaba entre dar mi Prime a ti o a Alan Barroso. Muchas gracias, Unilegal, por la suscripción con Prime. Si es que era lo que tenías que hacer. Y darle, por supuesto, a la presidencia de Madrid del Partido Popular. Era lo que tenías que hacer. No tenías que hacer nada más. Coger tal, llevarte increíblemente bien con ella. Llevarla a todos los lados. Ay, madre mía, qué guapa es, qué mágica es. Hacerte todas las fotos posibles a su lado. Y hablar maravillas de ella en todos los sentidos. Convertirla en tu mejor amiga. No, 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 vamos a... ¿De dónde está aquí? Uy, su hermano, ¿no? Tenemos aquí, oye, este contratito por aquí. Oye, tal, vaya, vaya, vaya. Entonces esto, vamos a por aquí. Oye, podemos... Oye, es que esto está haciendo por aquí y tal. Pues venga, pum, con el carrito del helado. DiegoAlfa dice... Que pudierais debatirlo entre vosotros sosegadamente porque cada vez que median los chats solo os meten mierda y acabáis. Por eso he dicho... DiegoAlfa, yo te lo agradezco que digas esto. Por eso he dicho que baneéis a todo el mundo que venga de un lado, de otro, de no sé qué directo, a contar que no sé quién está diciendo esto o que no sé cuánto le está diciendo aquello. Que no me interesa ahora meterme en esto. Que yo estoy muy invested en el docudrama este, ¿vale? Yo estoy muy metido en el culebrón Madrid, ¿vale? No me interesa el culebrón democrático. Eso en otro momento.